Gota de lluvia un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia un espacio para la promoción de la literatura infantil invitamos a quienes nos ven y nos escuchan a seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba Gota de Lluvia 8 en Twitter arroba Espacio Gota de Lluvia en Instagram y Espacio Gota de Lluvia en Facebook además nos pueden encontrar en nuestra página web gotadelluvia.cl en esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con Bernarda Aucapán que es antropóloga que se ha dedicado a investigar sobre la historia local la memoria y el patrimonio con Angélica Aucapán quien es educadora de lengua y cultura mapuche de la Junji Daniela Milanca que también es educadora de lengua y cultura mapuche de la Junji y las tres han desarrollado un trabajo importante en el ámbito del fomento lector dirigido a niñas y niños muy bienvenidas y gracias por aceptar esta invitación en esta oportunidad vamos a conversar hola Bernarda hola Angélica hola Daniela en esta oportunidad vamos a conversar sobre el proyecto EPEU Cantún EPEU Real Momeu que es un ciclo de cuentacuentos para niños y niñas con educadores culturales mapuche es un proyecto financiado por el fondo del libro y la lectura la convocatoria del año 2020 de la línea fomento de lectura y escritura y de la modalidad iniciativa de fomento lector y escritor en espacios de lectura este proyecto está dirigido por Bernarda Aucapán y las narraciones corren por cuenta de Angélica Aucapán y Daniela Milanca bien chiquillas para comenzar me gustaría si pudiesen contarnos un poquito cómo surge este proyecto y qué desafíos ha tenido que enfrentar a propósito de el contexto de pandemia que imagino cierto que ha implicado hacer ciertas modificaciones pero primero cómo surge este proyecto el proyecto nace en el año 2019 voy a hacerla como más porque es más larga nos invitan del centro de las aguas de todo el mundo me invitan a mí particularmente para contar cuentos para hacer un cuentacuento digamos en ese espacio y ahí hablando con la encargada del momento nos dimos cuenta que más que contar un cuento a los niños y a las niñas como de manera tradicional como se hace en los cuentacuento a mí me pareció que era mejor que lo pudiésemos hacer de una manera colectiva y ahí fue que invité a las educadoras de lengua y cultura que yo las conocía que es Angélica obviamente porque es mi hermana y Daniela que he trabajado con ella en ese momento y ahora también la conozco entonces las invité a las dos y a otra persona más que estaban trabajando para la FUJI que en esa función y me pareció que era mejor que ella los contara porque ya venían haciendo ese trabajo de manera en los espacios digamos en sus propios espacios de trabajo entonces fue ahí digamos que nos juntamos para trabajar con la encargada digamos de ese espacio y elaboramos digamos un ciclo de cuentacuentos entre comillas pero básicamente era como de contar EPEUS para los niños y niñas algunos jardines infantiles y que estuviese abierto digamos al público y fue ahí que hicimos un primer ciclo el año 2019 y luego alguien comenta que le gustó mucho digamos cómo se trabajaba y nos comenta que pudiésemos presentar un proyecto al fondo del libro y fue ahí que presentamos digamos esta segunda nueva iniciativa con las mismas características que lo habíamos la primera vez y se adjudicó digamos en el año 2020 ahí el problema se generó luego porque vino la pandemia y la pandemia obviamente hizo que todos los proyectos no solamente el nuestro obviamente tuvieran que ser como reformulados y al reformularse ya no se puede hacer presencial entonces lo que hicimos fue cambiarlo a un formato más audiovisual y eso tuvo sus tiempos digamos para la reformulación y una vez que ya lo pudimos hacer que tuvimos como la que se ha validado digamos desde el consejo finalmente lo podemos ejecutar ahora en el año 2021 con los tiempos también y los problemas que nos ha generado para todas poder volver a juntarnos y eso no ha sido fácil claro y si pudieran contarnos quizás Daniela o Angélica qué relevancia tiene este proyecto para la infancia bueno voy a empezar yo mira para nosotros como decía Bernadita nosotros llevábamos harto tiempo realizando esto en los jardines infantiles en la aula o sea para nosotros es súper importante porque nosotros podemos llevarle a otros niños que no alcanzamos que no podemos llegar y a otros y también podemos llegar a las personas adultas porque dentro de lo que nosotros contamos y hacemos con Angélica también contamos un poco de la conmovisión Mapuche conmovisión Mapuche que se ha perdido y que es necesaria que todo que por lo menos las personas adultas también puedan acceder a esto entonces no solamente estamos llegando a los niños con esto sino que estamos llegando a un grupo de personas que no tuvieron la oportunidad de tener una educación intercultural la educación intercultural ha sido bien avanzada bien poco durante mucho tiempo y para nosotros con Angélica es fundamental que se vea reflejado los futuros espacios que hay dentro de la educación porque nosotros como educadoras de jardines infantiles lo vivimos día a día pero nosotros también lo que nos motiva a hacer estos cuentos es que podemos llegar a otros niños a otros niños que o no tuvieron la oportunidad o ya están más grandes y en sus mismos establecimientos educacionales tampoco tienen la educación intercultural entonces por eso en el caso mío hablo siempre desde lo personal para mí es muy es muy importante haber vivido esta experiencia agradecer a Bernadita la ocurrencia de 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 invitarnos a participar de esto porque para nosotros también nos llena lo personal que los niños los pichiqueches puedan conocer más de nuestra cultura y conocer lo entretenido también que es un EPU entonces creo que nosotros con esto también estamos haciendo un poco de justicia en la educación porque son cosas que se habían habían eliminado del currículum o no estuvieron nunca en el currículum entonces creo que vamos avanzando gracias a estos proyectos también vamos avanzando en la educación intercultural Angélica sí bueno hola a todos y todas bueno mi nombre es Angélica yo soy educadora de intercultural como decían trabajo hace tiempo en Junji y la relevancia que tiene para mí lo personal es poder acercar un poco la cultura Mapuche a niños y niñas que son de la ciudad digamos porque yo trabajo acá en Valdín entonces acercar eso la cultura la cosmovisión como decía Daniela pero también lo que es acercar a la naturaleza al respeto y trabajar con la oralidad creo que es una de las importancias porque trae a la memoria al presente o sea el pasado de la memoria de estos GPUs que traen que traen consigo también valores que nosotros vamos rescatando y vamos enseñando también transmitiendo a los niños y niñas yo creo que ese es uno del punto muy importante es la oralidad Gracias Angélica justamente en relación con eso me gustaría si pudiesen contar qué relevancia tiene la oralidad en el fomento lector en un contexto en un escenario en que pareciera ser que la lectura está predominantemente vinculada al código escrito pareciera ser que siempre que se habla de lectura se hace referencia al libro al código escrito sin embargo ustedes a través de este proyecto ¿cierto? hacen un o están más bien vinculados a la lectura pero desde su dimensión oral entonces ¿qué relevancia tiene la oralidad por una parte y cómo se trabaja y cómo se llega al fomento lector en este contexto en que como reitero ¿cierto? pareciera ser que la lectura está vinculada mucho más al código escrito bueno voy a contestar yo primero mira la oralidad como decías todo un vínculo nosotros realizamos eso y podemos vincular afectos sensaciones a través de la oralidad y llama la atención al niño acercarse a los libros porque ellos se dan cuenta bueno muchos de los niños que nosotros hemos sido mamás sabemos que algunos niños aprenden hasta el texto de memoria sin saber leer y ellos fingen leer entonces creo que nosotros aparte de enseñar desde la cultura la memoria ancestral perdida también les entregamos eso les entregamos las ganas o la motivación para que ellos en algún momento quieren leer por eso es tan importante de repente contar un cuento gesticularlo reírse llorar en el cuento etcétera como más teatral porque eso llama al niño acercarse a la lectura no yo creo que a todos nos pasó también en los colegios que llegamos desde esa forma a los libros si no tuvimos un profesor o una educadora que no nos contó alguna historia yo creo que poco ganas de leer un libro no íbamos a tener después entonces creo que que eso es lo que nosotros vamos creando en el momento también al contar una historia oral porque le ponemos más énfasis más ganas más energía y eso hace que el niño se acerque a los libros ¿Bernarda? Sí es que estaba estaba pensando yo creo que la a ver en relación a tu pregunta creo que es súper importante obviamente la oralidad creo que hay que reivindicarla como como forma como soporte también como soporte de memoria creo que eso es súper importante y no está tan valorado digamos en los espacios de fomento lector el formato libro yo creo que conversado en alguna ocasión siento a veces que también es arbitrario solamente pensar en el formato en el fomento lector la promoción de la lectura a partir digamos del formato libro arbitrario en el sentido de que va a dejar fuera todos los otros espacios y a todo espacios lugares personas maneras de contar que no están considerados digamos en el en el formato libro y la oralidad es un mundo completo es un mundo que tiene sentido que también tiene agentes que tiene memoria particular memoria cultural memoria social tiene agentes como la como las chicas por ejemplo las educadoras de lengua y cultura que hay que son más digamos en la región que están haciendo estos trabajos a los agentes tradicionales que han contado estas historias hace mucho mucho tiempo digamos y que forman parte de la formación también integral en la formación de las personas mapuches como tales entonces al dejar fuera la oralidad no solamente estamos dejando fuera un punto o una historia o un relato sino que estamos dejando fuera también una forma de vida y yo creo que eso es un poco lo que quiere reivindicar también digamos este proyecto que puede ser un proyecto chiquitito pero básicamente tiene que estar mostrando una manera de cómo se transmite el conocimiento desde un desde una cultura distinta digamos y que está presente en las ciudades también digamos porque nosotras somos y vivimos acá en la ciudad y desde acá también queremos hacer énfasis digamos a esos aprendizajes que nosotras tuvimos de esa manera ¿no? entonces estamos colocando también somos soportes también y somos agentes que estamos colocando una forma de aprendizaje que la aprendimos en nuestra propia familia entonces culturalmente digamos estamos entregando no solamente como yo decía el EPEO sino que también la manera en cómo se hace entonces eso yo me parece que es importante y que se debería relevar en los espacios de fomento lector o de promoción pero que eso por ejemplo no se está discutiendo más bien entendemos la oralidad como el como una como una especie de de antecedente para por ejemplo la literatura infantil y ahí nos quedamos digamos en ese cuadrito y no es un antecedente porque antecedente en el sentido digamos de europeo ¿no? que como por ejemplo los hermanos Grimm es como pero en Chile y en América Latina existen muchos pueblos indígenas que la oralidad es fundamental digamos para esa transmisión del conocimiento y también es un soporte de memoria eso antes de escuchar a Angélica claro y quizás también en el mundo latinoamericano también es un un soporte y una un soporte de la memoria y una y una forma digamos de de comunicación y de de manifestación de la literatura y de que quizás no está tan vinculada al libro pero que ha resistido también mucho tiempo ¿no? que sigue sigue estando muy vigente es decir que el libro no ha logrado permear del todo a a las culturas antes de antes de la llegada cierto de los españoles no ha logrado acabar digamos con esa con esa relevancia que tiene que tiene la oralidad sigue estando muy vigente sigue estando muy muy presente un poco vinculado a lo que decías tú Bernarda que es es un mundo es un mundo son formas de tienen que ver con formas de vida con formas de concebir el mundo también ¿o no? ¿Angélica? Sí sí la oralidad es súper importante la trabajamos a través de los EPU como decía también con los PIA pero también a través de la conversación es algo que yo también hago dentro de mi trabajo como educadora entonces también escuchar en la oralidad es súper importante el escuchar el observar entonces ese es el aporte que podemos nosotros entregar también a niños y niñas en los jardines pero también a las familias que trabajamos que son las familias de los niños y niñas y a las educadoras también porque trabajar la oralidad es súper complejo o se ve súper complejo cuando estamos trabajando un fomento lector como dice Bernarda a través de los libros entonces cuando llega este formato de oralidad a los jardines infantiles o me imagino que a cualquier institución escolar es 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 difícil de entender pero cuando uno ya trabaja en el momento se da cuenta de que claro vamos a rescatar ahí muchas muchas cosas muchos aprendizajes en los niños y niñas que tienen que ver con la observación que tienen que ver con la oralidad con el relato con este contarnos experiencias también de ellos mismos y de ellas mismas a nosotras entonces también vamos rescatando lo que es la escucha el habla con ellos y eso es súper importante para mí por lo menos trabajar y transmitir eso y también ahí enseñamos por ejemplo lo que es la educación ambiental y está todo incluido en solo un EPO es que es un formato que puede aportar mucho mucho a muchos tipos de niveles de la educación entonces eso para mí es súper importante creo que esa es la relevancia también del contar un EPO y lo que hemos tratado de transmitir nosotros también a través de nuestra labor educativa y en ese sentido volviendo un poquito a esto de lo quizás esta idea de lo medioambiental dentro de la ¿qué modificaciones concretas tuvieron que realizar por ejemplo ustedes al proyecto? esa es una pregunta y la otra es que estas cápsulas que ustedes finalmente terminan grabando o se transforman en cápsulas grabadas deciden grabar unas cápsulas en el Humedal Angachilla entonces ahí también quisiera como que explicaran por qué la decisión de grabar en el Humedal Angachilla que ha tenido también una relevancia en el territorio ¿cierto? en lo que tiene que ver con la defensa la defensa de la naturaleza del medioambiente y la defensa de un espacio que ha estado abandonado quizás por tanto tiempo entonces primero ¿qué modificaciones concretas? ¿y cómo se vincula con lo medioambiental? ¿particularmente en el territorio? bueno yo ya contaba que el proyecto era presencial ¿ya? pero dadas las condiciones de pandemia tuvimos que modificarlo a hacer unas cápsulas audiovisuales lo conversamos harto como equipo porque finalmente esto claro yo puedo ser la responsable pero en el transcurso digamos de la ejecución del proyecto hemos ido conversando las tres para ver cómo los modificábamos cosas que no tampoco fuera tan diferente a lo que en algún momento se propuso ¿no? y entonces la modificación es concreta una es que esto tenía que ejecutarse en el año 2020 y lo tenemos que ejecutar en el año 2021 esa es como la primera la primera diferencia y modificación la segunda es que como era presencial ahora lo vamos a tener que hacer de manera virtual esa es como otra segunda modificación pero hicimos pensamos que las cápsulas pudieran ayudar para poder más que solamente hacerlo como visualmente sino que pudiese permitir contárselo a los niños y a las niñas en un espacio de aforo porque por ejemplo no podríamos tener 30 niños en un espacio para que las chicas pudiesen contar el EPU entonces se lo vamos a proyectar pero finalmente la mediación del EPU se tiene que hacer igual digamos porque parte fundamental de los EPU es la mediación no es solamente la historia en sí digamos que ese soporte no pero como mencionábamos un soporte de memoria y de contenido entonces ahí están incluidos un montón de tópicos que necesariamente se tienen que mediar con los niños y las niñas para que asegurarse digamos de que los niños comprendan digamos el mensaje que trae el o el contenido que tiene digamos el EPU o el PAM entonces esa es como la modificación pero al elegir los espacios o sea para poder grabar lo podía hacer cualquier espacio entonces ahí tuvimos que pedirle hacer una modificación otra modificación digamos y contratar a otras personas que supieran de medios audiovisuales para que hagan la producción de los espacios y ahí pensando en qué en qué lugares se podían grabar no podía ser en cualquier lugar porque además que llueve la pandemia tampoco nos podía nos permitía juntarnos las tres que estábamos en distintos lados más las personas que hacen la producción que viven en Coñaripe entonces era muy muy complejo y y teníamos y tampoco habían espacios disponibles en la ciudad como para para poder grabar que nos pudieran prestar porque estaban todos cerrados entonces aunque hubiéramos tenido la posibilidad digamos de pedírselo tampoco estaban en su en sus posibilidades de de facilitarlo y entonces decidimos por dos espacios que son yo creo que son son dos espacios significativos ¿ya? y un espacio tiene que ver con el jardín Catemo que yo he venido trabajando hace mucho tiempo que tiene que ver con el fomento más que del fomento tiene que ver la promoción y la educación intercultural que hemos ido transformando ese jardín en un jardín intercultural que en su momento no lo era y ese espacio es significativo por lo mismo digamos entonces ahí grabamos unas cápsulas y luego se grabó en el humedal Angachilla y la y la Daniela ahí se le ocurrió digamos ¿no? como en esta discusión colectiva se le ocurrió que podía hacer ahí y a nosotros no nos pareció mala idea porque asumimos digamos que el humedal Angachilla es un espacio significativo que es un menoco y que obviamente hay que que también no hace sentido en nosotros en nuestras como prácticas políticas también entonces esos dos espacios fueron los elegidos yo creo que ahí se modificó y terminó como hasta ahora digamos ha ido desarrollando ese proyecto sí yo yo por lo menos concuerdo con Bernadita de esa manera fue nosotras pensamos que le íbamos a contar a los niños así en un espacio abierto cuando se creó con muchos niños íbamos a utilizar otros espacios como espacios más ya hechos para eso y yo durante la pandemia o bueno desde antes en realidad participo en la coordinadora del humedal Angachilla y todo este tiempo que estuvimos en pandemia seguí participando activamente del accionar del movimiento y por lo mismo siempre iba a contar cuentos allá entonces siempre pensaba decía hoy podría grabarlos pero al final nunca lo hicimos así que cuando ya se empezó a pasar esto dijimos ya igual es un lugar abierto por lo del COVID entonces como decía Bernarda nos fue raro tampoco ir a hacerlo allá así que nos acompañó el tiempo también así que hay algunos algunos epeos que donde estaba chispeando pero igual le da como el ambiente y también lo que se vive acá en Valdivia o si al final le da más pertinencia a lo que nosotros hacemos estar ahí como decía Angélica nosotros le hacemos clase a niños que han perdido la cultura no es que no sean mapuches sino que han perdido la cultura entonces de trabajarlo desde ese espacio desde un espacio que se encuentra dentro de la ciudad que es natural para mí significó igual una alegría personal poder realizar esos cuentos ahí y como decía Bernarda nos dio también muchos de los cuentos también cuentan cosas con el cuidado del medio ambiente así que es como una cosa transversal lo que nosotros hacemos al contar lo de Teo también igual que el espacio me da la angachilla es un espacio que también visitamos recurrentemente nosotras como familia digo porque igual está cerca es un lugar que nos transmite tranquilidad no sé escuchar vivir la naturaleza igual es un espacio como para ir a reflexionar así que igual es un espacio que compartimos todas y como decía la Dani también al principio nosotros pensamos en hacerlo presencial como también decía Bernarda pero debido a la pandemia tuvimos que acomodarnos todas yo creo a este formato que fue difícil al principio para pensarlo sin público sin niños y niñas porque lo contamos nosotros en los jardines y la vez que lo contamos en aguas de todo el mundo fue presencial y con muchos niños y niñas de muchos jardines de muchos colegios también entonces fue como pensarlo sin niños y niñas para mí también fue un desafío fue un gran desafío porque cuando uno cuenta un EPEOS también se relaciona con los niños y niñas también ve sus expresiones ve si ve cómo ellos están observando este EPEO cómo lo están escuchando entonces pensarlo sin y contarlo a una cámara igual era como para mí fue un gran desafío entonces fue distinta esa experiencia esa vivencia a contar la presencial así que eso igual para mí fue un gran desafío pero lo logramos finalmente tratar de no sé de quitarnos un poco de esto de algunas cosas que uno trae consigo de timidez tal vez hacia las cámaras ¿no? que fue eso fue para mí complicado claro es algo a lo que nos hemos tenido que ir acostumbrando igual a propósito de la pandemia porque estamos constantemente sometidos a estas cámaras ¿cierto? que nos permiten finalmente comunicarnos con los otros y ahí quizás si pudiesen contarnos ¿cómo? porque Bernarda decía que el EPU requiere esta mediación que claro y por ejemplo ahí hay una diferencia con sustancial con el libro porque el libro puede estar acompañado de una mediación pero también puede no estar acompañado de una mediación yo puedo tomar un libro y no requerir cierto de un otro que me acerque o que me esté contando esa claro hay un otro ficticio que es el narrador ¿cierto? pero pero acá hay un contacto mucho más directo y en ese sentido ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo va a ser por ejemplo la proyección de estos videos? ¿cómo se van a transmitir? y si van a quedar quizás en alguna plataforma disponible como para un público general o va a estar superitado un público más bien al cual ustedes puedan mediar directamente ¿no? lo hemos ido conversando no está totalmente decidido si eso va a quedar en una plataforma creo que eso todavía nos falta discutirlo pero lo vamos a proyectar todavía no estamos muy bien como también lo estamos evaluando no sabemos bien si lo vamos a hacer digamos en los colegios en los que las chicas trabajan o en otros espacios y eso va a depender también digamos de cómo evoluciona la pandemia pero lo que sí estamos en acuerdo es que se van a proyectar para niños puede ser como en un curso y luego eso se va a mediar inmediatamente entonces puede ser de manera virtual en un principio pensando ahora que estamos en pandemia pero en el momento en que se puede hacer de manera presencial se va a hacer y por lo tanto ahí se van a proyectar las cápsulas pero también se va a mediar con niños si es que pueden llegar no sé hasta 20 niños y eso lo tenemos que todavía acordar y coordinar también pero eso eso como digo lo demás lo vamos a evaluar lo de la plataforma como ya lo mencionaba todavía hay que conversarlo a ver si es que se puede porque nosotros tampoco manejamos una plataforma no tenemos una página entonces esos problemas técnicos también hay que resolver bien vamos a estar entonces igual atentos a hacer eco de esas decisiones también para ir en el caso por ejemplo de que decidan alojarlo en alguna plataforma para poder ir difundiendo ese trabajo digamos claro lo que sí es que tenemos la seguridad digamos de que esas cápsulas están hechas para difundirse y por lo tanto ya para nosotros es súper importante porque los vamos a tener y luego vamos a proyectarlo y a trabajarlo con los niños y las niñas y sus familias entonces vamos a tratar de que sea masivo también digamos que esté disponible al público porque para eso lo hicimos las cápsulas para guardarlas a nosotros digamos y ser autorreferente y verla cada vez que queramos sentirnos fiel no sé pues como la idea es postrarlo entonces ahí vamos a buscar la mejor manera para que eso se haga de esa forma bien y ahora ustedes mencionan cierto y Daniela hacía mención hace un rato atrás que si bien cierto hay un público infantil con el cual ustedes de alguna manera se han vinculado y han estado vinculadas desde las propias labores que realizan pero Daniela hacía mención a la familia a que esto en realidad está dirigido también a adultos que no es necesariamente o estrictamente dirigido a niños y ahí me gustaría quizás preguntarles a partir de las experiencias previas que tuvieron antes de tener cierto que modificar este proyecto ¿cómo es la la recepción de las familias respecto de estos EPEU de estos de estas historias cierto que van van rescatando la memoria cierto de la memoria y vinculando cierto a a un a una cosmovisión en particular entonces ¿cómo reciben las familias este este trabajo digamos? A mí me pasa Cecilia que por ejemplo yo sé que son experiencias distintas pero a mí me ha pasado mucho en los jardines infantiles que las mamás me llegan ellas contando de de que su hijo les contó un cuento entonces y un cuento que ellas no les enseñaron o no les leyeron o que en realidad la familia tampoco le interesa mucho que el niño lea entonces igual ellos me llegan contando eso y me cuentan de experiencias familiares de fiestas familiares donde el niño se le para a contar el cuento delante de todos entonces eso también tiene que ver con con aprendizaje desde la cultura el 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 peucantum se usa mucho dentro de nuestra cultura y hay una el peutuf es una persona que que se dedica a eso dentro de nuestra comunidad entonces de que el niño haga eso en fiestas familiares para mí me llama mucho la atención y me gusta cuando me cuentan porque es como volver dentro de los núcleos familiares a contar historias porque si el niño se separa delante de la gente a contar estas historias porque imita a la educadora de la cultura indígena que les cuente estos cuentos y él sabe que le va a gustar a la gente también porque porque resulta que en el caso mío los niños esperan el horario del peu había niños que no sabían ni ver la hora pero decían ahora es el horario y esperaban así en la sala y se trataban de como de sentar ubicar en algún lado para escuchar bien entonces y ellas las mamás me cuentan que les dicen que tienen que sentarse y como que al final volvemos a mostrar dentro de las familias que no son mapuche o han perdido la cultura volvemos a eso volvemos a como como se juntaba la familia a escuchar sin sin las redes sociales sin la tele sin todas las costumbres que tenemos ahora y igual eso es bonito lo que puedo llegar a ver desde las familias que me llega la retribución también y angélica si la familia como contaba es súper importante también dentro de los jardines o de los establecimientos educacionales porque también trae consigo el que ellos traigan a su memoria también historias porque son historias contadas oralmente entonces no están en ningún libro a no ser que hay algunos que sí están que hay autoras que han recogido estas historias y las han plasmado en un texto con imágenes y todo pero en la conversación en estos relatos ellas también traen a su presente historias que de repente se olvidaron que estaban entonces creo que eso también es una forma de llegar a la familia y que ellos traigan esos recuerdos y salgan muchas historias también trae consigo lo que es la pertenencia también pertenencia cultural que ellos en algún momento ellos y ellas perdieron pero que están recuperando creo que la recuperación de esas historias también es importante dentro de los establecimientos educacionales o sea trabajamos en un conjunto no es solo los niños y niñas sino que es un conjunto de personas que tienen una territorialidad que tienen una pertenencia cultural una pertenencia también entonces vamos trayendo eso educando también dentro de lo que nosotros podemos o lo que sabemos porque lo que enseñamos nosotras es lo que sabemos finalmente y que traemos como decía Bernardo desde nuestra familia que aprendimos desde este círculo familiar entonces eso también es importante el vínculo con las familias en los jardines infantiles por lo menos lo que yo hago y Bernarda creo que el trabajo con la familia solamente aportar digamos lo que ya mencionaba las chicas y con Angélica es que en las ciudades se vuelve un poco complejo porque como me acuerdo que mencionaba recién las familias han perdido algunas prácticas culturales y al perderlas también pierden obviamente las prácticas pero también pierden memoria y también digamos pensando en que hay que hablar de nuevo digamos estas maneras de contar estas maneras o estas nuevas prácticas generalmente lo que sucede es que la familia tiene que estar involucrada digamos es complejo en el sentido de que no por parte de la familia sino por parte lo que yo he visto es de los establecimientos educacionales que hay una distancia con la familia y por lo tanto esa distancia se tiene que resolver para poder incluirla digamos en esta formación y para poder volver a transmitir y revitalizar un poco las prácticas culturales que han estado perdidas pero que a lo mejor están no perdidas completamente creo yo sino que hay que falta digamos de volver a hacerla volver a practicarlas entonces y ahí creo que los establecimientos educacionales a veces son rígidos en ese sentido como para la incorporación de la familia o bien son utilitarias también que ese otro 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 problema que yo he visto y que lo veo como un problema porque al ser utilitaria generalmente a la no sé a la familia son se les se les convoca como para pedir dinero para mejorar la sala para algunas actividades concretas digamos pero no para que en esa para que traigan sus conocimientos también digamos o para que incorporen al aula esos conocimientos que tienen porque puede ser conocimiento asociado digamos a la cultura mocuche pero también puede ser conocimiento sobre memoria oral por ejemplo de sus propias poblaciones yo que trabajo con historia oral son ricas digamos baldía es rica y yo creo que otras poblaciones también digamos ricas digamos en cuanto a relatos orales y a propias historias locales y esas historias locales y así como las historias culturales los relatos asociados digamos a la cultura mocuche ahora por ejemplo aparecen también las comunidades migrantes que también traen consigo sus propios saberes y esos saberes no se incorporan digamos al aula porque en esta relación digamos utilitaria que se tiene con la familia eso no no lo permite yo creo que eso por ejemplo hay que hay que tratar de modificarlo y creo que no pasa solamente haciendo como una como una política específica para que eso cambie sino hay que entrar a reflexionar con la educadora con las familias también a conversar si esto efectivamente les parece importante para poder hacerlo práctico y yo creo que ahí por ejemplo las educadoras tradicionales cuando nos referimos por ejemplo al pueblo mapuche o a las prácticas digamos de la cultura mapuche son fundamentales porque tienen que hacer esa mediación y también creo que a veces lo que sucede es que eso no se comprende y por lo tanto su rol también se ve limitado al aula como que intentan atraparla en el aula que solamente trabajen con los niños y la niña y la vinculación que se va a generar con la comunidad parece ser voluntario y un tema aparte creo que en eso hay que reflexionar con en la educación cuando se está hablando de educación intracultural sí yo igual quería hablar un poquito de las familias porque a veces se piensa también que la familia es una sola es un solo tipo de familia pero no es así tenemos una diversidad de tipos de familias que a las que nosotros también observamos y miramos dentro de lo que hacemos porque también traen como decía Bernardo sus saberes y hay relatos también que ellos con lo que ellos pueden aportar y nos aportan también a nosotras y para entregar o sea tienen son muchas y distintas formas de miradas que tienen el contexto cultural dentro de esta familia entonces nosotros observamos esto y vemos a todos en conjunto pero con sus diferencias o sus singularidades pero ahí trabajamos con las familias desde esa desde esa perspectiva que son distintas que todas traen consigo una forma de aprender una forma de enseñar una forma de entregar también los saberes a sus hijos y sus hijas entonces creo que eso también es algo importante que hay que destacar dentro de la educación porque la pensamos simplemente desde una mirada y no desde todas las miradas que existen sí ahí por ejemplo también algo que dice Angélica yo creo que también tiene que ver con los tiempos que hay que respetar los tiempos y la vinculación y el trabajo con la familia o con cualquier otra persona digamos el vincularse con otra persona requiere tiempo esos tiempos a veces para la educación más formal esos tiempos son súper acotados entonces por ejemplo cuatro y media cinco es como el horario que tienes que trabajar y es ahora la familia o las personas ninguno de nosotros está disponible digamos para hacer otro trabajo y además todo se requiere como súper acelerado muy rápido y el tiempo de vinculación y el tiempo de conocer al otro o a la otra es muy lento y ahí es que hay que hay que entregar parte de su propia historia también entonces eso por ejemplo no lo puede no está no se facilita dentro de la educación formal entonces y eso se requiere digamos para trabajar tanto como se requiere para trabajar con la oralidad y con la vinculación con otros saberes también porque no es tan fácil digamos en que yo vaya y pregunte si saben tres cuentos cuándo se sabe como tenemos que vincularnos con las personas que nos vayan contando que confíen también en nosotros que lo vamos en que en que vamos a compartir también nuestros propios saberes y es una cuestión de reciprocidad que obviamente en el esfuerzo formal no se facilita pensar en eso que tú comentabas de esto como de esta vertiginidad de esta rapidez con que se tiene que hacer todo claro por ejemplo esa función que tiene Whatsapp de acelerar los audios y que parece increíble como ya es o sea ese punto no es de ahorrar tiempo sino finalmente de hacer más productivo el tiempo en términos de la producción que le interesa cierto a los grandes magnates al capital digamos claro sí y esa la producción verso la relación no son son opuestos entonces igual hay que yo creo que ahí nosotros no solamente nosotros cuando se refiere digamos al pueblo y al trabajo que nosotros estamos haciendo sino que en todo sentido también o sea este es como yo creo que también es una invitación a todos a todas y a todes digamos como los que nos los que nos involucramos un poco con el otro ¿no? Y en ese como un poco ya para para ir cerrando estamos llegando un poquito a la hora pero ¿cómo se proyecta este trabajo? por una parte una pregunta ¿cómo se proyecta en adelante? más allá ¿termina este proyecto y sacada? ¿o hay alguna proyección más allá? Yo creo que ahí claro voy a hablar también lo tenemos que discutir creo que nosotras hoy día en las proyecciones nos creo que nos está pasando lo mismo que con el tema a todos digamos como efecto de la pandemia que estamos pensando a un mes plazo no más que eso y lo vamos resolviendo con esos tiempos pero no sé yo me proyecto y digo es algo que yo vengo haciendo hace como 10 años desde que vivo desde que vivo un par días o mucho más pero 10 años más o menos como en el trabajo en educación intercultural trabajando haciendo proyectos entonces no me veo muy distinto o sea vamos a encontrar yo creo alguna manera como de proyectarnos de otra forma tal vez utilizando las mismas cápsulas no sé yo estaba pensando que claro son hoy día son la Dani con la Angélica pero hay más educadora a la que nosotros podemos convocar digamos también trabajar colectivamente yo creo que esos son y también traspasar estos conocimientos digamos a los niños y a las niñas y eso por lo menos el cómo se vaya a hacer es lo que no tenemos como proyectado pero sí esas ideas y esas acciones que yo creo que no van a perderse porque algo que es parte nuestra y me parece que no puedo hablar por las chicas pero yo creo que ellas van a seguir trabajando en educación intercultural porque eso es lo que hacen es lo que quieren también así que obviamente vamos a imaginarnos otras cosas y como última pregunta un poco en relación con la educación intercultural ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? desde lo que ustedes hacen ¿cierto? ¿cuánto falta? es una pregunta y la otra pregunta es ¿qué importancia tiene la memoria? ¿por qué? ¿por qué en un en un en un mundo en el que estamos constantemente mirando hacia adelante y como que finalmente todo fuerza a mirar hacia adelante hacia adelante ¿qué importancia tiene volver hacia atrás? mirar a ir mirando hacia atrás primero la interculturalidad y luego la memoria ¿angélica? ¿cuánto nos falta? este es un proceso como siempre yo digo es muy lento pero también yo creo que falta mucho mucho en educación intercultural este es un paso que nosotras damos pero falta mucho en términos de políticas públicas también educativas porque como decía alguien por ahí que está es una educación que está vista como yo digo siempre desde una sola mirada entonces y desde arriba ¿no? entonces en esa mirada vamos dejando de lado otro tipo de educación otro tipo de entregar educación a los niños y niñas entonces se ha visto muy mercantilizada también y hemos dejado valores hemos dejado memoria hemos dejado historias de lado por contar un tipo de educación entonces yo creo que y como decía yo por eso mismo las diferentes familias también traen consigo una forma de educación entonces eso está excluido digamos en educación hoy en día espero que en algún momento podamos revertir eso y podamos hacer una educación con tiempo como decía Bernarda que el tiempo también es súper acotado y los tiempos son distintos entonces yo creo que ahí hay que trabajar también en las políticas educativas que estamos haciendo en la formación también de educadores y educadoras en las universidades me parece que también hay un trabajo súper importante que hay que hacer y necesario para poder tener trabajar en las aulas con una diversidad de formas de vida también de tradiciones de cultura de como visiones entonces no podemos relegarnos a una sola a una sola mirada educativa me parece que la educación intercultural es un aporte súper significativo y que tiene sentido digamos y que entregamos nosotras también en los EPU por ejemplo la imaginación desarrollamos la imaginación en niños y niñas también eso es la creatividad que nos lleva finalmente a ser personas más sensibles personas más empáticas personas que vamos a relacionarnos de una forma mucho mejor con los demás entonces creo que desde esa perspectiva necesitamos ablandar esta educación que está muy rígida entonces yo creo que ese es el aporte que podemos hacer desde la educación intercultural lo que falta mucho 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 ¿y cuál era la otra pregunta? se me fue primero Daniela y luego volvemos a la siguiente pregunta para complementar a Daniela bueno como decía Angélica yo creo que falta demasiado es como que en algunos momentos me siento avanzando y en otros momentos que retrocedo no sé pues avanza un paso y siento que retrocedemos dos, tres nosotros con la Angélica llevamos harto tiempo ya metida en esto y ya hemos visto visibilizado hemos tratado hemos cumplido no hemos tratado de adaptar pero yo por lo menos desde mi perspectiva yo siento que falta mucho 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 mira siempre nos invitan a conversatorio la gente dice qué bonito lo que están haciendo qué bueno lo que van a hacer qué es lo que se viene en las mallas curriculares está nuestros colegas dicen qué bueno que veamos esto pero en el día a día no no es tan real podemos ver el proceso constituyente toda la gente opinando de que era lo que se necesitaba pero después estas mismas personas después haciendo otras cosas que no no concuerden con lo que me dijeron anteriormente entonces yo creo que nos falta mucho mucho más avanzar y aparte que se nos viene una pega súper grande también con los distintos pueblos que van llegando a Chile también no hemos sanado todavía la problemática con los pueblos originarios dentro del aula y no sé cómo cómo vamos a hacer toda esa relación o sea yo lo tengo claro pero las demás las demás personas parece que que lo leen lo aprenden pero no lo llevan a la ejecución entonces creo que ese es el problema es la la poca la poca la poca la poca eh eh relación que hacen con que lo que están enseñando también porque si enseñan a ser como decía la Angélica empático enseñan a ser tolerante ¿por qué no ser tolerante con la educación intercultural? eso es lo que siempre me ha llamado mucho la atención y por lo mismo siento que no no nos vamos avanzando eh vamos quedándonos como atrás nosotros con la Angélica ahí como que siempre tratamos como hacer como como de seguir ahí como es como una lucha en realidad también estar ahí en educación y tratar de ver la interculturalidad desde el aspecto mapuche porque porque tenemos que aguantar algunas cosas de repente tenemos que tenemos que para poder seguir funcionando o sea es como pucha no no me parece esto pero si me enojo me voy no 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 va a haber más entiendes como es como que si nosotros abandonamos esto tampoco van a abrir los espacios de otra gente entonces estar trabajando así para nosotros igual es una lucha como igual como reivindicación de nuestra cultura dentro de los espacios públicos porque porque no podemos eh abandonar porque sabemos que si abandonamos eh nadie se va a preocupar que abandonamos tampoco entonces eh eso es como bien complejo así que voy a dejar nuestra segunda pregunta para contestarles claro y la segunda pregunta que es la pregunta final es que qué importancia o qué valor tiene la memoria en en un escenario en que todo fuerza a mirar hacia adelante hacia adelante hacia adelante qué qué valor para qué para qué sirve la memoria Bernarda o Angélica Bernarda yo creo que la bueno la memoria ya la veníamos diciendo es un soporte de 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 conocimiento un soporte como también de 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 experiencias de vida y y por lo tanto conservarla no estás conservando como una historia solamente sino que lo que estás pasando es una forma de vida y por eso y solamente por eso debe ser considerado por tanto o sea no 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 yo creo que buscarle como más como más elementos eso es fundamental o sea es transmitir lo que lo lo vivido el cómo eres tus formas de de hacer tu forma de conocimiento tu forma de comprender el mundo y lo que está pasando en la memoria pero también en la memoria están también incluidos todas aquellas pérdidas también que es necesario también transmitir porque así se hace justicia creo yo porque si no si nos olvidamos digamos de pensando en lo que mencionaban recién también se transmite a través de la memoria oral por ejemplo la pérdida de territorio la pérdida de la lengua la pérdida de espacios culturales la desaparición de estos espacios significativos las luchas las reivindicaciones asociadas a esos espacios se transmite a través de la memoria entonces si no transmitimos eso también estamos haciéndonos parte del olvido creo yo entonces creo que por eso es fundamental que trabajemos con la memoria porque estamos aportando desde un espacio más desde ese espacio empujar digamos también soluciones a los problemas que son históricos por ejemplo para el pueblo mapuche yo creo que ahí pensando en la educación intercultural como mencionaban las chicas la pérdida de la lengua por ejemplo es una deuda histórica y por lo tanto se tiene que se tiene que hacer algo el pueblo mapuche viene impulsando lo hace desde siempre y por lo tanto las políticas públicas tienen que hacer tienen que formar parte de eso o sea tiene que tiene que haber un modo digamos de irlo resolviendo pero no se va a resolver si es que no no se instala por ejemplo la lengua mapuche como un segundo idioma para el pueblo chileno en las aulas y la educación intercultural desde ese sentido yo creo que es fundamental porque la formación el traspaso de la lengua la formación de cultura eso se hace digamos en las comunidades en las propias familias mapuche lo que pasa es que cuando se traspasan a vivir por ejemplo el problema fundamental son las ciudades donde hay una pérdida ahí de espacio y por lo tanto en los colegios donde están entre comillas obligados también a ir se genera obviamente esta nueva pérdida digamos que son efectos de parte de parte de la política pública y que en algún momento la pérdida de la lengua obviamente fue responsabilidad digamos del estado chileno entonces volvemos como a resituar de nuevo lo mismo y eso hay que cambiarlo creo yo por parte mía yo siempre cuando me preguntan ¿qué hace una educadora intercultural mapuche en un jardín o en un colegio? yo digo somos generadores de memoria ancestral ya yo me di me di cuenta no no porque lo haya leído porque me lo hayan dicho me di cuenta un día que estaba presentando a una niña un cuento de una gallina coyonca ya la la niña no conocía ni siquiera las gallinas entonces no sabía que una gallina ponía un huevo nunca había ido al campo entonces yo en ese momento me di cuenta claro nosotros estamos trabajando con algo también que va más anteriormente como decías tú y por qué es tan necesario es necesario porque se han cometido tantos errores a través de la historia creo que que en educación tenemos que ir avanzando para que no se vuelvan a cometer esos mismos errores muchos lo dan por hecho que alguien sabe de dónde vive una gallina qué es lo que hace una gallina cuentan cuentos contando que hay una gallina pero no no les explica dónde viene qué es lo que hace entonces creo que creo que al generar esta memoria estamos enseñando y reeducando también algunos también adultos vuelvo a mencionar la gente adulta que también se le va olvidando el proceso de la imaginación también va olvidando algunas cosas como como que pierden mucho la visión de la niñez como que se meten mucho en el adultero y entonces pierden la imaginación entonces creo que nosotros al crear la memoria ancestral vamos también provocando la imaginación en los niños y todo lo que conlleva después lo que ellos puedan aprender la tolerancia como decía Angélica adelante a los distintos pueblos yo tengo experiencias en el aula donde conversamos tomando mate y que a lo mejor a ciencia cierta una educadora o un profesor va a decir oh que fome lo que está enseñando la educadora pero es que eso es lo que es el pueblo mapuche nosotros tenemos donde conversamos lo que nos gusta lo que nos interesa o lo que nos molesta dentro de la cultura y por qué no llevarlo a las aulas los niños también tienen que también tenemos que trabajar como educadores con interés del niño qué es lo que les gusta qué es lo que no y para nosotros ahí es clave esa conversación tenerla con ellos bueno como les digo nuestro trabajo es crear memorias no podemos estar sin trabajar con eso así que para mí igual es como súper honoroso o o o o feliz también me trae mucha gratificación así como hablé de cosas negativas en adelante también me trae me trae mucho muchas cosas gratificantes ser educadora de lengua y cultura mapuche porque puedo contar los EP porque puedo enseñar canciones igual eso te hace también que en el día a día tú andas también más contenta porque andas imaginando si te andan ocurriendo cosas entonces también en el día a día nosotros también practicamos lo del el buen vivir enseñamos a los niños a cuidar el medio ambiente el hito fermoyen entonces creo que debemos seguir en eso creo que la memoria es lo principal para un pueblo para no olvidarse de las cosas malas que sucedieron y ir cambiando esta mentalidad tan retrógrada para llevarlo a futuro y dónde lo pueden proyectar en los niños con mayor razón y también ayuda a reconocerse y autorreconocerse y eso tiene que ver con la identidad la memoria es súper importante también para reconocernos con identidad y también como decía Dani como contaba ella ha sido también un tiempo de mucha resistencia digamos nosotras hemos estado hemos estado insertas en un mundo que ha sido bueno somos forma de una lucha de resistencia también finalmente es eso la interculturalidad cuando se trabaja muchas veces es un poco ingrata incomprendida pero es lo que buscamos nosotros también dentro de estos establecimientos rescatar la memoria es parte también de traer consigo el respeto el respeto a todos a todos los seres vivos a la naturaleza a este planeta a nuestros niños y niñas bueno a los niños y niñas digamos porque el respeto es súper importante para que ellos desarrollen lo que es la autonomía también la ciudadanía son niños y niñas son ciudadanos también entonces nosotros también trabajamos con eso y entonces la memoria nos dice que hay algo atrás que es necesario traerlo al presente porque como estamos viviendo hoy un día un mundo tan difícil tan rápido todo es necesario a veces parar sentarnos conversar y creo que desde esta conversación se está dando mucha más experiencia mucho más aprendizaje que un continuo digamos que tiene que aprenderse porque es una retroalimentación mutua cuando se trabaja la interculturalidad y también trabajamos con adultas entonces con un equipo educativo que también hay que comprender porque finalmente son muchas muchas diferencias a veces estamos con estos tiempos muy limitados y nuestro trabajo a veces se ve también como insignificante digamos entonces ha sido un tiempo de resistencia creo que eso somos las educadoras interculturales finalmente estamos en resistencia siempre eso eso puedo decir muchas gracias Bernarda Angélica Daniela estamos llegando hacia el final de este programa y como sabrá Daniela que ya pasó en alguna oportunidad por un espacio de gota de lluvia hay un un espacio que es tradicional en este programa y y es un juramento es un juramento que hacen todos quienes pasan por este programa pueden juramentar prometer o lo que les acomode pero primero preguntar si están dispuestas a juramentar o a hacer parte de este compromiso si 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 vamos a jugar un rato bien gota de lluvia gota de lluvia de José Emilio Pacheco una gota de lluvia temblaba en la enredadera toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna Bernarda Ucapán Angélica Ucapán y Daniela Milanca juran hacer lo posible para que los EPEU los relatos y las historias sigan siendo esa luz de luna que iluminan las gotas de lluvia que son los niños y niñas de nuestra región Acepto Siempre lo prometo Excelente chiquillas agradecerles la disposición agradecer que nos hayan podido contar cierto de este proyecto esperamos poder replicarlo y tener también más información para poder ir dando a conocer a la comunidad en general es un proyecto que me parece que tiene un alto valor para el territorio y les deseamos todo el éxito en la difusión de este proyecto y que sigan también en esta senda que yo sé que es mucho más que lo que se ve en este proyecto que hay una trayectoria hacia atrás así que agradecer desearles mucho éxito y muchas gracias por la disposición para conversar con nosotros hoy día gracias a ti por invitarnos muchas gracias por la invitación bien chiquillas agradecemos también a quienes nos escucharon y los invitamos entonces a seguirnos a través de nuestras redes sociales gota de lluvia en twitter espacio gota de lluvia en instagram y espacio gota de lluvia en facebook además cierto nos pueden seguir en nuestra página web gotadelluvia.cl muchas gracias y hasta un próximo gota de lluvia hemos presentado gota de lluvia un espacio para la promoción de la lectura infantil en radio universidad austral de chile de lluvia y 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